¡Eh! 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 Nalga y pata. ¡Muy bien! Bienvenidos a Subodega TV VIP con invitadasos el día de hoy. Muy contento, Marcela, a toda la gente que nos ve en toda la República Mexicana por este mescai. Lo solamos. Se pone la de Puebla, porque habrá muchos kitsubodegas. Si está viva todavía, si está viva. Sí, todo bien, todo bien. Sí llegué. Es que venía. Híjole, no lo hagan, no lo hagan. Vuelta, vuelta. La gente quiere vuelta. ¿Qué pasó? ¿Por qué me están haciendo vuelta? De castigo. Oye, mira ese camarazo muy bueno, ¿eh? Ese, ese, o sea, dense cuenta la nueva tecnología que tenemos en Televisa del Golfo. Date cuenta, ven esa toma. Con ustedes, la toma del perro parado. Ahí va, ahí va, ahí va, abajo. Ahí está. ¡Ah! ¡Eh! Por eso tenemos rating. Literal, anda suelto a este perro. ¡Qué cosa! Por eso tenemos rating, por eso es el programa con más rating de los miércoles. No, pero eso es, el autor intelectual es Jorge Fernández. Es muy su style. ¿Cómo? ¿Él no nos dijo nada? De la cámara, sí. Lo van a regañar, lo van a regañar. Es Jorge Daniel. Ah, Jorge Daniel. Está en dirección de cámaras. Pero está, ya, ¿cuánto tiene Jorge Daniel aquí? Ya, agárrense otra vez, no bateada. Ya, ¿cuánto tiene tamalito? Tamalito, usted permite. Es como el chato, Fermín. Ándale, más o menos. Oye, Unda, hay que decirle a la gente. A ver, cuéntame eso. Y ha sido todo un éxito. Ya tenemos su bodega domicilio el sábado, para que estén ahí al pendiente. Y que están... Venía escuchando a Andrea Macías, pero estaba muy solita. Estaba solita. Estaba muy solita. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué en mi equipo, yo sé que vengo de rojo, pero es mi equipo verde, ¿ya puedo presentar? Ya, claro. ¿De una vez? No, lo vamos a dar con ella. Llegué primero, yo escojo. No. Llegué primero, yo escojo. A ver, las reglas son las reglas. Pero al estudio. Respeta. ¿Al estudio quieren tú primero? No, yo me dormí aquí, yo llegué a las seis de la mañana. Yo, 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 no, yo me noto cinco y medio. Yo escojo, por favor. No. En mi equipo, el equipo... No, que ya, ahora, ahora, escoge, escoge. Tú sabes escoger muy bien. Es la que le aplico a Karim. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Oye, pues ya. Y no va a haber. Bueno. En tu equipo verde. Pero aclara que es tu equipo perdedor, la neta. Tienes cuatro programas perdiendo. Sí, pero porque tú mueves ahí tu chanchillo. ¿Yo qué muevo? Sí, sí, sí. Tú y Don Bodegón traen algo. No, hombre, no, para nada. Don Bodegón es mi amigo. Y es amigo de todas las familias. Por tercera vez la voy a intentar presentar. ¿Ya me vas a dejar o no? Es mi equipo rojo. Bueno, aquí la producción ya dijo. Muy guapa desde MBC Radio, Hexa 95.3, Odeza Costa. Todas las tardes te lo das. Claro, porque te van a criticar por todo tu Dátelo y efectivamente estamos en Hexa 95.3, de 5 de la tarde a 7. Ok, con Dátelo. En Dátelo. Dátelo. Te van a criticar por todo, con Andrea Macías. Muy bien. Pero ahorita estaba solita. Estaba escuchando que no estuvo hoy, que estuvo sola, pero que está aquí con nosotros. ¿Sabes qué dijo? Porque el programa es completamente enfermo. Ahí échenle porro, la bendición, todo para que gane algo y se moche. O sea que si ganas, te tienes que mochar. No, porque hoy venimos a hacer el cambio en el equipo rojo. ¡Eso! Ah, eso me sonó político, pero bueno. Verde, verde, verde. Oye, el equipo rojo conformado por un servidor. Y la gente ya sabe que es rojo, porque esto jamás. Sí, sí, sí. Pero el equipo, el equipo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Miguel. Y pues ahora sí que vamos a pasarla muy bien. Y vamos al pendiente porque en un momento más estaremos regalando Kit su bodega. Órale. Para la gente que está en casa. Queremos que se compren. Y esto es Su Bodega TV VIP. Gracias a Nestlé, gracias a Nestlé por el gentil patrocinio de el... Estoy viendo. Memorama, sí. Están bien, Marcela. Ya empezaste a hacer trampa, Marcela. No, cero, cero. Todo legal, diría el Bebeto. O sea... Échamelo. Por favor, no vayas a voltear la primera, la tres y la cuatro, por favor. Ah, me lo echó en la chichi. ¿Eh? No, le digo a Eddie que no vaya a voltear la tres y la cuatro luego, luego. Que no... Yo le estoy diciendo, ¿eh? ¡Eh, te estoy viendo! Que no vaya a voltear la tres y la cuatro. Ah, no, no, no. No, porque no me voy a operar jamás la cara. Ah, otra vez. Otra vez. Vas para acá. No, ya. Ya. Ah, para que veas que le sé bien a eso del pespuesazo. Ah, bueno. Bueno, órale, haz tú el volado. Órale, órale. Ya se fue la... Ya se fue por acá. Y... Ahí va. Águilo sello. Águila. Águila. Sella. Sí, 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 claro, claro. Ay, qué caballeros. No. No, debe ser. Por favor, destapa dos piezas. A ver. A ver. Para que... No, 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 no. Ahí está, ahí está. La regla es que no puedes dejar el mismo par. Muy bien, dos, cero. La lechera original. Hombre, tres, cero. Dale. Dale. La lechera, ya había salido la lechera. Ya había salido la lechera. Échamela. No, se me hace. No, se me hace. Porque ese se la pone a nosotros, ¿no? Es el primer punto. No pasa nada. No se me agüiten. Hay que meterle candela. Hay que meterle candela, señores, señores. Gracias, Nestlé. Sí, bien ganado su primer puntillo. Uno, cero. Para que se ilusionen, para que se ilusionen. Tranquilos, tranquilos. Así que corte y regresamos con más. Ganando el equipo verde como siempre. Se emocionan por un punto. Y hay que. Es el momento, mana, de perder el glamour por tu equipo. Sí. O sea, hay otra con eso. Es el momento donde vemos si tienen pata de... Tienen espolos. Este vato. Sí. ¿Sientes que puedes correr con esos o prefieres quitártelos? No, sí, sí puedo. ¿Sí corres? Ah, muy bien. Es de las mías. Sí puedo. Sí, en la fiesta. Tú te andas corriendo siempre. Sí, yo en los tacones vuelo, me subo balcones y todo. Oye, gracias a los amigos de Kielo, de verdad, porque esa es tan buenísima. Ya no, mamá, ¿eh? Ya no. Fue antes de la pandemia, mamá de uno. Tiene su respectiva cuchara, lava desinfectada, satanizada y todo. Sí. No, sanitizada y todo. Ya, o sea, nadie la ha agarrado hasta ahorita ustedes que la van a agarrar en el concurso. ¿Les parece bien? Muy bien. Muy bien. Sí, no les habíamos presentado a nuestras chicas guapas, Galilea y Leslie. ¿Por qué siempre tienes que estar equivocando? Cállate. Oye, ¿sabes algo? No se vale porque en la tele ya estoy como perlito. Ya estoy así. Porque nada más me estás picando. Y ya me tienes bien escamado. Bueno, a ver. Bueno, para hacer las dinámicas, ¿ok? Nada más para que no se confunden, es Leslie y Galilea, ¿eh? No como lo dijo ella. Decimos. Tres, dos, uno, subo Vega. De Veracruz. Con este casi no me puedo. Ahí, ahí. Dos para abajo, ahí. A ver, espérame. La gente está preguntando. La gente está preguntando que tienes que hacerlo al ritmo de uno, dos para abajo. Ah, sí. ¿Quién dijo? ¿Rocción? ¿Qué, gente? Ahí va. Dos para abajo. Ahí, ahí. Ahora para arriba. Arriba y ya la van contando. No, hija, pues que se vea. No, hija, es que ya. Que se ve el gimnasio. Vamos a hacer papá Nicolau visual. A ver, a ver. Te voy a tapar, Annalena. Pues estoy tapando para que no te vea. Me vas a ver sobre todo la rodilla, ni más. A mí no me echen la culpa, ¿eh? Muy bien, contamos rápidamente. Luego me va a decir Karin que qué andaba haciendo. Está grabado cualquier cosa. Uno, dos, a ver, espérate. Uno, dos, tres, cuatro. Espérate. Y música maestro. Espérate, espérate, ya, listo. Y dice. Dos, uno. Todavía no, todavía no. Todavía no, le estoy diciendo que todavía no. Te estás adelantando. Ey, te estoy llenando. Ey, épale, para atrás. ¿Para atrás? ¿Por qué? ¿Estamos listos? ¿Listo? ¡Un minuto! Se van a acabar las barritas, ¿por qué? Lo que saca el primero y dice. Tres, dos. Otro concurso para la gente que está en casa. Dos, cuarenta y uno, diecisiete, seis, uno. Queremos que se comuniquen en estos momentos rápidamente y gracias a los amigos de Del Monte. Así es que ahorita vas a poner tu dedo biónico, mágico, espacial. Pero primero que nos escriban, que nos escriban, que nos hablen. Que nos hablen. Malditas drogas, ya vi yo también. Ahora, ¿de dónde quieres que nos hablen? Que nos hablen de la Asunción Ábalos de mi colonia. Ok, ¿alguien de la Asunción Ábalos que no sea doña Chivis? Hace muchos años nos marcan de Tancol. De Tancol, de la colonia Insurgentes. De donde más la Otomi. De los niños héroes. De... Echeverría. De Carcajal, de la Morelos. Mata Redonda. Ah, Tampico Alto, Mata Redonda, por allá nos han marcado. Colinas de San Gerardo. Sí. Unidad Modelo. Ampliación. La Abrausa. Mira Alta. Sasa. El Náutico. Sasa. Sasa. Ahí te va, ahí te va. Yo no fui. De la Borreguera. Fue el memo que hoy anda, mira, pero si bien chido. El viejo feo. De la Borreguera. Ah, Revolución Verde, Sasa. La Borreguera. Sasa. El Cascajal. Sasa. La Hipódromo. Sasa. Salsa. Sasa. Los ceros. Sasa. Dos cuarenta y uno y siete. Sesenta y uno. Hay que ver cuántos bombardeones hay. Vamos a verlos para que la gente se vaya animando. ¿Te parece bien? No, que nos marque primero y luego ya le enseño. Sí, ya, para que la gente vea que sea más fácil y más rápido y en corte nos vamos ya a dormir. Y luego ya le enseño. Primero que marquen. Primero quieres que marquen. Sí, ahí está. Bueno. Dos cuarenta y uno y siete seis uno. Dos cuarenta y uno y siete seis uno. Dos cuarenta y uno y siete seis uno. Píjale, píjale. Ya. Si no tiene saldo, pídele a la vecina el teléfono fijo. Marque a la fileta de la esquina. Y luego le comparte, le comparte del kit su bodega si se lo lleva o no. Está muy fácil. Y luego los domodegones, ahí ves que se están bien complicados, ¿eh? Pero los últimos sí se los han estado llevando. Así es que llamen dos cuarenta y uno diecisiete sesenta y uno. Y si gana, se lleva un kit su bodega. Así es que lo queremos dar ya. Y si no se lo quieren dar con nosotros. Ok, tenemos llamada. Muy buenas noches. Hola, de este lado, Don Bodegón, Miguel y yo. ¿Y del otro quién? Micaela. 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 ¿Qué tal, Micaela? ¿Estás lista? ¿Te sabes la dinámica? Sí. Ok. Estás viendo tu televisión. Vamos a ver. Sí. ¿Cuántos Don Bodegones tenemos? En la plancha del Zócalo. Chorro. ¿Cuántos son? ¿Cuántos Don Bodegones hay? No, no alcancé a contar. ¿Cómo que no? Una más rápido. Tres dos. Una más. Vámonos. Ponte la usa. Segunda y última oportunidad, Micaela. ¿Cuántos Don Bodegones hay? Veinticinco. Veinticinco. Si son veinticinco, le damos el kit. Vámonos. ¿Ustedes dos? ¿Listo? Si no, ya perdiste. Vale. ¿Qué decían, Micaela? ¿Hasta qué colonia se va? ¿Es aquí su bodega? Con David. ¿Qué tampoco? ¡Felicidades! ¡Saludos! Vámonos. Y la siguiente dinámica es torre de platos. Cada quien en este extremo tiene su respectiva torre, pero de aquel lado, como va a mostrar Miguel, van a ir en cada viaje un plato, nada más no sean tramposos. Y es así, inician su torre boca arriba o boca abajo. Vamos a poner un minuto y medio de tiempo en pantalla y cuando se acabe el tiempo, la torre más alta sin que se caiga va a ser la torre ganadora. Un minuto va a ser, un minuto. ¿Un minuto? Listo. Damos micrófono a nuestras chicas guapas y decimos... ¡Tres, dos, uno! ¡Su bodega! ¡Vámonos! 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 Oye, ya no ganaste. Continuamos con más aquí en Subodega TV. ¡Ya no ganaste! ¡Pantalla tres, dos, uno! ¡Su bodega! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Y pues, como podemos ver, ganó el equipo rojo con todas sus trampas. Continuamos, ya no vamos. ¿Por qué trampas? Rápido, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde los seguimos en redes sociales? Bueno, a mí me encuentran de lunes a viernes en punto de las cinco de la tarde en el programa de Dátelo en Nexa FM 95.3 y bueno, mis redes sociales son... Me encuentras como Odeta Costa. ¡Ahí está! ¿De este lado? Y Miguel, Edilopo oficial en Facebook. ¿Tus redes sociales? ¡No, hombre! Oye, gracias. Ganó el equipo rojo con todas sus trampas, trompas. No importa. Lo importante es que nos divertimos y se divirtieron y ganaron también allá en casita. Se nos terminó el tiempo. Espero que se hayan divertido muchísimo. ¿Ustedes también? Claro. Gracias. Me divertí muchísimo más cuando les gano. ¡Ay, yo soy Miguel Ozanos! ¡Yo soy Marcela Bunda! Y esto fue Su Bodega TV. ¡V.I.P. ¡It's my life, bitch!